Los billetes van y vienen algo que he aprendido en vida Te traen envidia Gracias a Dios multiplico y andamos en la movida Aquí no hay prisa Me apodaron el Picasso y hago que la planta verde Se convierta en billetitos a guarderlo verde a verde Con un Rolex en la mano los diamantes tan que brillan El tiempo es vida Por las calles de Chicago en deportivos me paseo Buenos momentos Con una dama a mi lado Bien montada en el asiento Finas marcas las que he visto Toda vida de regla que tengo Y ahora generando los verdes Desgastando todo Duplicamos, nada es regalado Sigo siendo el mismo un poco cambiado Cambiaron mis prendas mismo Ser humano Aquí en la vida me apodaron el Picasso Y así suena su compa Félix Ocampo y puro del récords Deportivos por las calles Pues vivimos de momentos Yo me entretengo Soy la roja la que adorna cada paso que yo llevo Aquí no hay miedos Aquí no hay miedos Las mujeres más hermosas modelando en mi oficina Llevo una vida de artista o vegana de revista Marcas de diseñadores las que he visto diariamente Aquí hay miedos Me critican que presumo pero nada he regalado Pues me ha costado Yo no me hago enemigos Más bien son fans confundidos Caminando paso a paso Conectando numeritos Y ahora ruleteando arriba de un lambo El cuerno por un lado, vueltas coronamos Maleta LV cuando me ven viajando El mundo da vueltas que ha comprobado Aquí en la vida me apodaron el Picasso